La Comunidad de la Comunidad 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 Ahora vamos a hacerlo con un carro Ok, ahora sí hay un balde de estrenas A ver, a esto A esto ya estamos hablando ¿Eh? ¿Eh? Vamos a lo mejor ya Espalda, esquina ¿Qué vamos? ¡Falda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias, chompas! ¡Abron! ¡Gracias, chastas! ¡Bien! para ahí, para ahí. Vamos, hay que sacar un poco. Si no tienes vacado, del ciclo, como el estirlo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Vamos para ahí. Trima de su vuelta. Vamos, vamos, vamos. Ya, vamos. Seguida, se miró, volve. Corta, volve. Abre el baile. ¿Qué cuándo? Cuándo hay que sacar un poco de uno. Bien, vamos. Más calor, más calor, más el 5-1-1, bien, suerte, aquí venido, vámonos, vamos, vamos, vamos. Bien, bien, bien. Bien, 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 ahora vamos, 3, 4, 3 hacia allá en carrera, ok, desde esta misma situación, porque amete, 3, 4, 3 en carrera, entonces yo quiero, lo primero de todo, desee a una carrera ya, la zitada, ven, vamos, ve, si no, ve como trabajamos para definir el primer pase y que por qué os pueda pasar en contacto, Seguidas de fase bien defendidas, luego nos vamos en busca de la balona por alguien para que ese tío vaya puesta atrás, ok, puesta atrás de primera gaste y a partir del jugador, o pasar y voltar unos contra unos y ver como jugamos a la espalda, vale, defendido, señal, ya, para, para, para. Mueva, mueva, mueva. Mueva, mueva. Mueva, 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 mueva y volve. Char тому campo, acaso hay un paso de chanciones montidas culo a rod. Venga ya, un, un, allá, bien, tres, vamos, dos, vamos, 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 vamos 2 minutos de lado ya salga 3 segundos para tirar a la gente que la aproveche que no vaya nada que no es por feo de oro de mi madre luego vamos ya vamos vamos un paseo bien corta que no te bloqueaste fuera de aquí otro jugador de protea vamos ya vamos ya bajamos más y no a la puerta atrás venga bien espacios libres bien muy bien venga otro uno hay ventajas o no bien jugado venga ya el juego ya venga 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 ¿Vale? ¿Por qué para eso? ¿Por qué para eso? Traba esto, traba esto Traba esto Siempre desde allá para acá ¿Vale? Ahora hemos dado la última vuelta Pero siempre para acá ¿Vale? Siempre de allá para acá ¿Vale? Luego Luego Va Siempre de allá para acá ¿Ok? Esta es la última serie Y lo haremos para allá Va Luego 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 Bien Bien Bueno Bueno ¡Vale! 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 ¡Real! ¡Real! ¡Juego! Bien . Ahora, ahora por ejemplo diría una caja allá, una caja allá, y no está, porque ahí no se ha ocurrido que la mejor manera de jugar sino el gol es hacia la espalda. Lo que vamos a hacer es encontrarlo allí y pasarla allí. Allí te veo de primera manera, ¡ah! ¡Fuego real! ¡Fuego real! ¡Fuego real! ¡Fuego!